IVA, la despedida del 12%. Desde las cero horas de mañana lunes 1 de abril, el gas doméstico y los combustibles costarán más por el alza del IVA del 12 al 15%. El presidente Daniel Novoa emitió un decreto ejecutivo que establece cuáles serán los nuevos precios, como explica Bessy Granja. Los precios de los combustibles tendrán una variación desde este lunes 1 de abril, debido al aumento del IVA del 12 al 15%, según el decreto 215 firmado por el presidente Daniel Novoa. El galón de las gasolinas Extra y Ecopaís pasará de un precio fijo de 2 dólares con 40 centavos a 2 dólares con 46 centavos. Es decir, si su carro se llenaba con 10 galones y pagaba 24 dólares, a partir de este lunes cancelará 24 dólares con 65 centavos. En cambio, el diésel pasará a costar de 1 dólar 75 por galón a 1 dólar 80, un incremento de 5 centavos. El dueño de una camioneta que requiere 20 galones de este combustible pasará a pagar de 35 a 36 dólares. El alza del IVA también implicará un aumento del precio de la super, que está liberado, es decir, sube cada mes según la fluctuación del mercado internacional. Además, por el 15% del IVA, este 1 de abril será la primera vez en 19 años que se incrementa el precio del cilindro de gas doméstico. Sube 5 centavos en el depósito. En el caso del gas vehicular y agrícola, detalla el decreto, el cilindro incrementará en 15 centavos. Este es uno de los productos subsidiados por el Estado. El año anterior, esta subvención representó al menos 550 millones de dólares, según datos del Banco Central. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.